... Se registra en España un acontecimiento deportivo. Llegan al aeropuerto de Barajas los componentes de la selección de fútbol rusa que vienen a dirimir con la selección española la segunda edición de la Copa de Europa de Naciones en un partido decisivo que se espera con gran expectación. La popularidad del portero soviético Yasin se hace notar desde su llegada. Los rusos se hospedan en un céntrico hotel de Madrid. Después de haber entrevisto apenas la capital de España ya los tenemos con su entrenador Vescov practicando los primeros ejercicios en el Estadio Santiago Bernabéu. Yasin, considerado como el mejor guardameta del mundo en el momento actual, es captado por nuestras cámaras y hacen su idioma estas declaraciones. Dice que el partido lo vio desde Barcelona y que de los jugadores españoles el que más le gustó fue el colega suyo, el portero Iribar. Mientras tanto el equipo español en el Estadio Metropolitano escucha las lecciones de Villalonga, seleccionador de nuestros muchachos, quienes han llegado a esta final después de haber eliminado a Hungría y otras fuertes elecciones nacionales. Zoco es un malabarista del balón. Luis Suárez, el as español, contesta nuestras preguntas. Amigo Suárez, usted que ha formado parte de varias selecciones españolas, ¿considera que está en buen momento la selección nacional? Pues yo creo que sí que está en un buen momento, pero creo que todavía no está en la plenitud. No es por cuestión física, ni mucho menos, sino por una cuestión de madurez. Yo creo que dentro de un par de años este equipo pues jugará mucho mejor de lo que juega y con mucha más seguridad. Y por lo tanto, obtendrá resultados mucho mejores que los que ha tenido hasta ahora. Ahora es Villalonga quien nos da su opinión. ¿Qué opinión tiene usted del equipo ruso? Pues, aparte de mi opinión personal, el campeón de Europa de la última competición, el haber llegado de nuevo a la final, prueba una calidad excepcional. Y sinceramente creo que en este momento puede que, después de haber dicho que Hungría era magnífica, ahora que hay que jugar la final quien verdaderamente da miedo es Rusia. Pronto vamos a ver si eso es verdad. Una clamorosa ovación de 120.000 personas acoge la presencia del generalísimo y su esposa en el palco de honor. Asisten también doña Sofía, don Juan Carlos y don Alfonso de Borbón, el vicepresidente del gobierno, el ministro señor Solís, los presidentes de la FIFA y de la UEFA y el presidente de la Federación Soviética de Fútbol. El acontecimiento es transmitido a todo el continente por la Eurovisión y la Intervisión. Los dos equipos son recibidos por el público con idéntica cortesía. En este reportaje hemos recogido las secuencias más relevantes del encuentro para que sirvan de documento perdurable. El equipo español viste por completo de azul, según ya hizo en otros partidos internacionales. los rusos llevan camiseta roja y calzón blanco. Arbitra el colegiado inglés Mr. Holland. Después del ritual cambio de banderines y la moneda al aire, Rusia elige campo. Saca España. Es un comienzo en el que las dos fuerzas antagónicas se observan mutuamente dispuestas al asalto. Han transcurrido los primeros cinco minutos. Atención, el gol español va a llegar. Suárez avanza por el lado derecho. Centra. Falla el corte, el defensa Sustikov. Entra Pereda y culmina el tanto. Gol. Cúbilo en el público, mientras ya sin abrumado siguen el suelo dentro de su propia meta. Vean ustedes de nuevo la ejecución del gol con cámara lenta. Pero los rusos que forman un bloque mecanifado han venido a trabajar y a dar trabajo a Iribar, como puede verse. En una de las internadas llega el inesperado gol soviético. El presidente de la Federación Rusa sonríe. Es natural. El gol del empate que repetimos ha sido marcado por el extremo izquierda Kuseinov. La lluvia hace su presencia en el estadio. El juego sigue indefiso y ahora un poco apagado por el agua. Los avances de uno y otro bando no logran alterar el marcador. Durante largo rato después del empate se juega en el centro del terreno donde se desenvuelven con mayor acierto los rusos Boronín, Korneyev e Ivanov. Pero en todo momento brilla la genialidad española animada incesantemente por el público. ¡No se va! En el segundo tiempo se acusa con mayores acentos la furia española y el fondo físico y moral de nuestros muchachos. Las incursiones continuadas a la portería de Yasin y el dominio territorial son constantes y comienzan a preocupar los soviéticos. Vean ustedes esta secuencia en la que se reclamó penalti al ser derribado Pereda dentro del área rusa. ¿Fue penalti? Mister Holland dijo que no. La cámara lenta nos lo va a explicar con mayor claridad. La cámara lenta nos lo va a explicar con mayor claridad. Continúa la presión española. El árbitro no aplica la ley de la ventaja y su consecuencia es este gol anulado. Protesta el público y no le faltan motivos. Pero el genio de España que es capaz de desconcertar al más templado va a marcar el tanto triunfal a los 39 minutos del segundo tiempo. La disección de la jugada lo explica cumplidamente. entusiasmo y alegría de todos. España tiene ya en sus manos el campeonato de Europa. Es el espaldarazo que reconoce nuestros valores deportivos ante 100 millones de europeos que han contemplado el encuentro en televisión. El presidente de la UEFA entrega el trofeo al capitán Olibella. Los rusos se retiran visiblemente contrariados. El seleccionador nacional señor Villalonga sale en hombros como los buenos toreros. La gran copa al mejor fútbol europeo se ha quedado este año en España. Seguro que muchos de ustedes se acuerdan del gol de Marcelino a Rusia en la final de la Eurocopa del 64. supuso el mayor triunfo en la historia de la selección española de fútbol. Un gol que hemos visto muchas veces aunque algunos de sus protagonistas no fuesen realmente los que nos mostraron las imágenes. La imagen que recordamos es esta. La hemos visto hasta la saciedad pero la jugada no fue así. No fue el 7 de Amancio el que colgó aquel balón. No, no, no fue Amancio fue Pereda. Ves el nodo y ves esto y que decían que era Amancio pues es que te encuentras impotente. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó con la imagen del gol más importante del fútbol español? La respuesta la tiene Antonio García Balcárcel el montador del nodo autor del trucaje hasta hoy nunca lo había contado. Pero el gol de Marcelino estaba raspando me explico raspando porque había ocurrido el siguiente el operador se había puesto a rodar pero como no rodaba todas las jugadas porque claro todas las jugadas era imposible rodarlas ¿qué es lo que ocurrió? Que ese gol lo cogió por los pelos. La primera parte no era la jugada del gol sino de otra jugada que había centrado pero que no había pasado nada. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues coger esa jugada y ligarla con el plano que metía Marcelino Alba. Rescatada del olvido otra grabación hoy podemos ver el gol como fue en realidad. Lo narran sus dos protagonistas el catódico y el verdadero. estoy al lado del corne y no podía centrar. Entonces, ¿qué hice? Me fui para la portería mía le hice el rabo de vaca que normalmente se llama el rabo de vaca y hace el centro que no era el adecuado sobre todo para rematar de cabeza. Desde luego. Le hizo bueno Marcelino con el remate de cabeza porque Marcelino remateaba muy bien de cabeza. Restituida, por tanto, la memoria histórica. Oye, Pereda que sepas que te devuelvo lo que es tuyo pero que yo no lo tenía. Imaginen un pequeño retoque de vídeo y por ejemplo el legendario gol de Maradona hubiera acabado en el palo.